Música Rosa María Ya te estás comiendo la guanábana Patrón En el frío de Gustavo Ya limpiaste lo que te dije Este No, ya iba, Pachito, ya iba Ya iba, pero ¿cuándo? ¿el otro año o el otro siglo o qué? Ahorita, amigo, te mueves rápido, presta esto para acá Pero te me vas Ya Todavía me dejas pisando aquí Juan Rosario del Mochi Ya te digo, irás con cuidado por aquí La verdad es que hay tanto chono, picarón, especialmente ese pacho Sí, hombre, sí, tito, hombre, usted es solo, bravo Solo voy además para ir a conocer a unas amigas, hacer amigos y así Tapese aquí, tapese aquí, caramba Mostrando lo que no hay No, hombre, usted es solo, bravo Parece el c... ¡Ey, ey! ¿Qué haces a esa boca? Este, este... Digo que usted siempre pasa lindo, tío Usted está bueno, tito Ay, sí, ay, sí Ya, vaya, vaya, vaya Ah, china Pero bien recatada como su tío Y ese vago del Chenteón Tara Definitivamente está lindito el pueblo Pero más lindicísimo es de Sarosa María Hoy mi abena puede estar cainando la boca abierta Ay, qué lindo día soleado Aquí se le ha de joder el día hoy No, ni esa canilluda Ay, mi chico ¿Cree que me vista como un monjo? Cofuda de ser Tengo nueva vecina Y esa gente rara Poniéndose yucha en media calle Ay, mi chico está... Güey, mi chico Ay, sí, mi ave ¿Y ahora? ¿Dónde pongo esto? ¿Veo? Pero parece que se me va a caer bien Ahora sí Pachito Ahora sí Todo tiempo bien Hasta que mencionó a mi Pacho ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias de buenos días! ¿Qué será la vecina ahora esta canillona? Ay, otra más Pues sí Otra más Vieras que son los nuevos vecinos ¿Y quiénes son? Somos sobrinos del vecino de ese bravucón Oye Y vieras que vino con él Ay, madre santísima Y ese mango ¡Tago para chuparlo! Tranquiliza la pelvis, miga Lindo Mira, mira Me está mirando Me está mirando ¿Estás segura que te están mirando a vos? Sí Sí Mira Mira, me alzó la ceja Mira, me alzó la ceja Ya viene Ay, viene, viene Se cayó Ay, me alzó la ceja ¡Cheto! ¡Lo vas a matar con tu risa rosa! Mira que ya viene ¡Quita, quita! ¡Ya viene! ¡Quita! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, guapa Ay, no necesito ¡Santazo! ¡Cusa el diablo! La traigo loca ¡Ay, papucho! No te preocupes Aquí estoy yo Mira, no te pierdas Oye, espérame ¡Ah, no! Pero ese pacho Yo me lo quito Esas patas de grido Y ahora esa otra canillona Que anda por ahí rondando Pero este no Este va a ser mío Yo sí le quito La ropa amarilla